El hotel La Pérgola se localiza en las playas de Manzanillo, en el estado de Colima. El hotel se encuentra a 300 metros de la playa y a 15 minutos en coche de la playa de Miramar. Ofrece servicio de masajes y cuenta con terraza con alberca, gimnasio y conexión wifi gratuita. Las suites y habitaciones están decoradas en madera y cuentan con aire acondicionado, armario, caja fuerte, televisión por cable y baño privado con bañera, ducha y artículos de aseo gratuitos. El hotel La Pérgola alberga un restaurante de cocina mediterránea y también hay servicio de bar. Este hotel está situado a 20 minutos en coche del centro de Manzanillo, a 15 minutos en coche de las playas de Santiago y La Boquita y a una hora en coche del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, estacionamiento y conexión wifi gratuita, habitaciones para no fumadores, gimnasio, room service, restaurant, habitaciones familiares y un bar. Muy cerca del hotel, podrás visitar el Parque Lomas del Mar y el Jardín Público Paseo del Mar. Las playas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son Playa Azul, Playa Las Hadas, Playa La Audiencia y Playa Santiago. En resumen, el hotel La Pérgola es un hotel de 4 estrellas, que destaca por su ubicación y el excelente trato por parte de todo su personal. Los precios por dos noches en el hotel La Pérgola van desde los 4 mil pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias!